Ten en cuenta esta noticia Flash. Alerta patriotas estadounidenses, la demócrata Pelosi se desliga de su religión y destaca la importancia de votar por el futuro de los ciudadanos de Estados Unidos. Nancy Pelosi, la representante de Estados Unidos, instruye a los estadounidenses a votar sobre cómo la política no afectará supuestamente su vida personal, espiritual y religiosa. Pues amigos, en una conferencia el día de ayer, Pelosi, quien se identifica como supuestamente católica romana, habló sobre la importancia de votar en función de cómo la política influirá en la vida de los ciudadanos, no de sus puntos de vista religiosos. Yo me pregunto, ¿si se vota por personas como Biden? ¿Qué pasará con la fe y el respeto a Dios? Patriotas, Pelosi hizo referencia a John F. Kennedy, el primer presidente católico de los Estados Unidos, en su respuesta, citando, no es importante en qué religión creo. Lo importante es en qué Estados Unidos creó. Recordemos mis amigos, que esos eran tiempos en donde si existía una verdadera democracia, no como lo que estamos aconteciendo en estos tiempos, en donde no se respeta la vida de nadie, e incluso se atreven a hacer leyes oscuras para impedir, que la vida florezca en los no nacidos. También, Pelosi aprovechó la oportunidad para llamar la atención de los partidarios de Trump, diciendo que algunos de ellos son racistas e intolerantes, pero muchos son muy patriotas. En la misma entrevista, Pelosi también abordó el tema de la refriega en una escuela cristiana privada en Nashville, Tennessee, donde Audrey Hale, de 28 años, abrió fuego contra estudiantes y personal, matando a seis personas, incluidos tres infantes. Pelosi, junto con el presidente Joe Biden y otros líderes del Partido Demócrata, ha pedido al Congreso que prohíba las armas de asalto después de la refriega. Amigos, Pelosi también llamó la atención la semana pasada por su conflicto con el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordillone, después de que le prohibiera recibir la comunión dentro de su iglesia debido a que estas personas apoyaran la ley, al no nacer. Mis amigos, Patriotas Pelosi demuestran su compromiso con la separación de la iglesia y el Estado, que según ella no interesa esta unión, iglesia, Estado. Y yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Dios proteja por el futuro de Estados Unidos, de gente como esa demócrata. Trump Presidente 2024 Trump Presidente 2024 Trump Presidente 2024 Trump Presidente 2024